En el Día de la Familia en Uni Magdalena, niños y adultos se gozaron esta jornada con concursos, juegos, música y muchos premios. Una vez más, la Universidad del Magdalena se sobró al regalarle a toda su comunidad un espacio de alegría para culminar las actividades de labores planificadas durante el presente año. Con bastante diversidad de juegos para las diferentes edades. Excelente, muchas gracias por la oportunidad que nos brinda de compartir con nuestras familias. Muchas gracias por este detalle que han tenido con nuestros hogares, en especial con nuestros hijos. El Día de la Familia en Uni Magdalena estuvo dirigido a docentes, administrativos, funcionarios y contratistas de la Alma Mater quienes se gozaron de principio a fin esta actividad. Que agradezcamos la bendición de trabajar en un lugar en el que siempre nos tienen en cuenta, no solo a nosotros sino a nuestras familias. Y que disfrutemos después de todos estos años de pandemia, pues, aprovechar y agradecer. En el evento se vivió la entrega de juguetes a los hijos de las personas que laboran en esta casa de estudios superiores, quienes además pudieron durante todo el día disfrutar de juegos y concursos preparados para ellos. La Universidad siempre da estos espacios para compartir en familia, los comeros de trabajo, traen a sus hijos, a su pareja, para pasar un acto agradable, compartir en juegos. La acogida que nos dan a todos los miembros, desde los trabajadores hasta su familia. La Universidad del Magdalena, a través de la generación de estos escenarios, busca incluir a la familia como base de la sociedad en las actividades, promoviendo así el sentido de pertenencia en sus miembros con la institución. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.